Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte del vídeo del canon de Pachable por niveles. Vamos a ver ahora en este vídeo los siguientes niveles. Si no has visto los primeros, te dejo aquí el vídeo, ¿vale? Para que vayas a él y que le veas primero. Te dejo aquí en la pantalla las marcas de tiempo, los segundos de las diferentes partes y también la descripción del vídeo, si quieres le puedes dar clic e ir directamente a ese nivel. Y ahora, continuamos donde nos quedamos. Nivel número 5, vamos a por ello. Esta parte es una parte en la que solo he querido poner los acordes, pero bueno, haciéndolos de una forma especial y muy personal. Primero, acorde de Re mayor. Pones el acorde de Re mayor y con el ritmo que viene ahí, haces tan... Digo el tiri, porque hay que ligar, ¿no? De Fa estenido a Mi. Dejando la postura de Re todo el rato, como ves. Perfecto. Luego, siguiente, hago Mi con abajo en La, La con dedo 3 y ahora mira. Hago eso, 1, 2 o Si sostenido a Do. ¿Por qué he puesto Si sostenido? Esto es una cuestión muy musical, ¿eh? Porque si digo Do, Do, es raro, pero si digo Si, Do, queda mejor, ¿no? Mentalmente, ¿no? Que digo una nota antes que Do. Perfecto, siguiente. Aquí he decidido hacer traste 9, 9, 9, ¿vale? Esto te recomiendo que lo hagas sin dejar los dedos, ¿vale? En lugar de... Míralo bien. En lugar de... Sería... Tum, tum, tum. Cejilla. ¿Vale? Cejilla pequeñita, porque solo pongo aquí la cejilla. Puedes ponerla entera, pero... No quiero que se quede sonando el acorde, aunque va a sonar muy bien, para que sea algo más cómodo de hacer... ¿Vale? Lo que viene ahora. Entonces sería... Tum, tum, tum. Cejilla pequeña. Si, Do, con dedo 3. Re, con dedo 4. ¿Y ves una línea que he puesto ahí? Para llegar aquí, ¿no? Es decir, con el 4 arrastras, pero hasta un sitio indeterminado. Más o menos hasta el 3 de 5. Luego ya dejas de apretar... Y caes con la cejilla 2 con el dedo 1, ¿vale? Para hacer esto, que es el acorde de Fa sostenido menor. Ahora toco todo junto con el metrónomo despacito, ¿vale? Pero voy a continuar. Siguiente sería bajo en Sol, con dedo 3. Y con el ritmo del primer acorde... Vamos a hacer... ¿Vale? Es decir... Sol, Re, Sol, Re con dedo 2. El Sol le mantengo todavía, ¿vale? Sol... Cuando ya pongo el La, quito el bajo el Sol. Y lo deslizo hasta el Si, ¿vale? Eso lo hago. No toco el Si cuando llego. Solo lo deslizo. ¿Ves? Estos son los pequeños detalles que hacen importante que veas el vídeo. Y que son cosas que no salen en la partitura, ¿vale? Y ahora... La, con dedo 1. Si, La, Si... Bueno, no sé qué notas he hecho. Es Do, Si, Do... ¿Vale? Entonces, este compás sería... ¿Vale? Ok, perfecto. Siguiente. Bajo en Sol y Si agudo. Y ahora, dedo 4 para el Do sostenido. Y bajo en La. Y ahora, armónico 7, traste 7, claro. Cuerdas 5 y 4. Como Chimpun. No sería... ¿Ves? Y esta frase, que tiene mucho detalle, mucho detalle personal, requería un poco más de explicación. Pero la siguiente es la típica. Así que vamos a tocarla. Te digo algunas cosillas, ¿vale? Re... Con el bajo en Re. O sea, la nota más aguda hasta ahora es con la nota más grave de la guitarra. Re, Fa, Sol, La... Con bajo en Re. Y el Fa, Sol, La este en cuerda 2. Y ahora, después de haber hecho este La, me voy, aprovechando que esa es un poco más larga, a segunda posición. Fa, Sol... La con bajo en La. Y escalita. La, Si, Do, Re, Mi... ¿Ves? Que estoy utilizando posición 2. Ahora cambio. Mi, Fa, Sol... El Fa con dedo 2 y el Sol con dedo 3. Eso te lo he puesto ahí. Fa sustenido con D4. Bajo en... Con dedo 3, ¿vale? Fa sustenido, Sol, La... ¿Vale? Eso con dedo 4. ¿Ves que me han tenido el dedo 3 todo el rato? Espero que hagas lo mismo. Bajo en Sol y Sol. Si, La, Sol, La, Sol. Eso es un adorno, que puedes hacerlo, ¿no? ¿Vale? Yo lo hago así. Sol, La, Sol. Sol, Si, La, Sol. Fa, Mi... Y ahora aprovecho el bajo en Re para hacer la escalita. ¿Ves que con la mano derecha voy alternando índice medio? Espero que hagas eso. Otra vez bajo en Sol. Si, La, Si, Do, Re... Aprovecho el bajo en La y escalita igual. Índice medio. Posición 2, ¿ves? Todo con dedo 1 en el traste 2, dedo 2 en el traste 3, 3 y 4, ¿vale? Y ya tendríamos este nivel. Vamos a tocar algo en metrónomo. Para estudiarlo yo creo que un poquito más lento. ¿Vale? Vamos a estudiarlo con metrónomo igual a 54. Un, y... Un, y... Un, y... Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Te está pareciendo fácil todavía? Vamos con el siguiente nivel, nivel 6 Y aquí tengo que reconocer que sí que lo he complicado a posta O sea, innecesariamente, como decía en el otro vídeo Sí, pero es más bonito, ¿vale? Entonces mira, vamos a ver, nivel 6 Que vamos a verlo también en dos partes Lo que complica aquí es que he puesto muchos más bajos Y hago unas otras sorpresillas Ya verás Fa sostenido, posición 2 Aquí quiero que hagas Fa, Sol, Fa Con dos ligados, ¿vale? Ligado descendente y ligado descendente Pero no demasiado rápido, ¿vale? No así Si no Bajo en dos tenido No lo quites todavía Ahora sí Tres, dos, tres Vale, eso que sea Como es un bajo Como es más grave que diga Vamos a tocarlo un poco más Metálico que no Para evitar esos ruidos Con índice y medio en la cuerda 4, ¿vale? Re, Do, Re Y ahora mira Mira lo que hace el bajo Sol, Fa, Mi Y entonces para eso nos vamos aquí a posición 7 Y hacemos Sol, Si al aire Ahora Fa, estoy teniendo un dedo 2 Re, Do Cejilla 7 para el Mi, Si Y ahora Sol, bajo en Re Bajo en Re también Bajo en Sol Posición 9 Y aquí respiro un poquito, ¿vale? Re con dedo 2 Bajo en Re Y empieza Podría haber puesto un nivel más Pero bueno Esto todo tiene que ver con el nivel 6 Aunque esta parte a partir de aquí es más difícil Pero bueno Vamos a seguir Y a ver esta parte Vamos a verla poquito a poco, ¿vale? Re Vamos a ver esto como preguntas y respuestas, ¿vale? Si me pregunta Tan, 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 tan En posición 7, ¿vale? Yo no me bajaría aquí Aunque se podría, pero Luego bajo en La Y hacemos por terceras Esto ya te digo que es complicación innecesaria 2, 1 3, 1 3, 1 Y 2, 1 Te estoy diciendo los dedos, ¿vale? Los trastes los ves ahí en la tablatura Y luego después de esto salto al Si ¿Vale? Es un salto bastante cómodo entre comillas Porque la última era una corcha Tin, pun Si, do, re Si Un poco de calma Hasta que ven aquí Vamos a decir seisillos Porque aunque los he puesto así como de tres en tres Pero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a hacer una digitación importante Esto viene del sweet picking De guitarra eléctrica Lo he querido añadir aquí Que queda muy guay Difícil, pero guay Entonces, mira, sería 2, 4, 2 1 3, 1 4 Esos son los dedos, ¿vale? Y para bajar igual Aunque nos quedamos ya en el fastening Entonces ¿Cómo te digo que hagas esto? Del primero al segundo Lo puedes ligar Pero luego ya Vas dando todos Sin dejar el dedo puesto ¿Vale? Que no hagas Porque luego ya se te acaban los dedos Entonces Tienes que ir quitando los dedos ¿Vale? Mola cuando sale rápido Pero tienes que practicarlo Poquito a poco, ¿vale? Te dejo ahí ya como se hace Y tú lo practicas Siguiente es un sol Puedes hacerlo al aire O yo creo que lo hago aquí Porque hemos falso tenido En la última nota Pues sol está al ladito Sol, fa, mi, sol También puedes hacerlo al aire Y sol, fa ¿Vale? Eso te lo digo Pero en la tablatura he puesto Lo que yo suelo hacer Fa Esto si quiero aquí Bueno, el fa aquí Pero luego vamos aquí Por terceros también ¿Qué dos uso? Dos uno Dos cero Tres dos Y uno dos Un poco lío Pero bueno Si estás en este nivel Esto ya lo habrás hecho varias veces Las terceras Muchas veces Seguimos Si, la, sol, fa Con el bajo en sol Y escalita La, si, do, re, mi, fa, sol La, si, do, re, mi ¿Vale? Esta escalita Yo creo que es bastante cómoda Porque mira Cuerda al aire Dos notas Cuerda al aire Dos notas Cuerda al aire Y el, bueno No quiero decir cómo es Porque es que lo pone ahí ¿Vale? La, si, do, re, mi, fa, sol La, si, do, re, mi, fa Bueno, el fa no Pero ahora vamos al nivel 7 ¿Qué tal esta parte? La tocamos con metrónomo ¿Ves que cada vez vamos poniendo El metrónomo un poco más lento? ¿No? Porque cada vez las partes Son más difíciles Más rápidas Entonces por eso Voy poniendo el metrónomo Ahora lo he puesto a 50 Entonces te voy diciendo A qué velocidad está el metrónomo ¿Eh? Negra igual a 50 Un Y Qué bonito Red, do, re ¿Vale? ¿Vale? No 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 vale bien hasta ahí como te digo este ya es nivel vale así no lo puedes hacer este año todavía no pasa nada que te sea de motivación de objetivo para el siguiente año vale la siguiente no sé cuándo lo estarás viendo esto pero la siguiente marca de un año ahora este año llegado hasta aquí el año que viene en estas fechas a ver hasta dónde llego preparado preparada nivel 7 aquí ya aunque aunque te parezca extraño esta parte es un poco más fácil que la anterior porque vale asusta porque hay muchas notas asusta porque es muy rápida pero utiliza la técnica de arpegio que bueno es que también para mí la técnica de arpegio es la más fácil me parece más difíciles las escalas aunque bueno he mezclado cosas vamos a hacer primero a seisillos los acordes creando generando una melodía con el anular y luego ya simplemente que sean fusas rápidas vale te voy a explicar la técnica que uso yo entonces vamos a empezar el nivel 7 sería acorde de re mayor y ponemos y hacemos lo que pone ahí con que dedos de mano derecha vamos a ser el pulgar para los bajos vale donde estén en cada momento y luego las cuatro cuerdas las tres cuerdas siguientes que no sean el bajo vamos a usar índice medio y anular cada dedo en una cuerda vale y te lo digo así tan general porque a veces estamos aquí en las cuatro de abajo o a veces estamos en las cuatro de en medio pero si ya estás en este nivel eso lo tienes que medio controlar ya entonces hacemos re re fa quito el fastonido vale estate muy atento a esos pequeñitos cambios porque no pongo el acorde y ya está sino que voy haciendo detalles vale atento a la que hay muchas notas y muchos números pero atento a todo por lo menos la primera vez que lo toques cuando te lo estés estudiando siguiente acorde de la yo lo hago con dedos 2 4 y 2 3 y 4 vale y ahora mira he hecho anular y he saltado con el índice de la cuarta cuerda pero ya me quedo aquí en medio si no pongo el acorde de si menor que es con cejilla re do sostenido re vale no digo nada de esas otras notas de entremedia porque son más importantes los anulares no las notas que van creando la melodía y ahora fa sostenido y cejilla 2 fa sostenido sol sostenido la 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 eso es un detalle mio me voy aquí al si con bajo en sol que bonita me quedo re la vale aquí ves que he puesto media cejilla 2 fíjate bien como tengo puesto en la mano Vuelvo aquí otra vez Y 2 sustenido con escalita 2, sol, la, si, do, re, mi, fa Y siguiente parte dentro de este nivel 7, ¿vale? Pero vamos a hacer otra vez esas escalas para decirte los dedos ¿Ves en qué trasteza, no? 5, 6, 7, yo hago 1, 2, 4 Aunque puedes hacer 1, 3, 4 también Ahora, 1, 2, 4 1, 2, 4, 1, 3 Y siguiente parte, ¿vale? Poquito a poco, con paciencia Esta parte, si estás en este nivel O estás ahí casi casi También la consigues Así que vamos a la última parte Que fíjate que es la más fácil Antes de la coda final, ¿eh? Que es la más fácil porque ya verás En la mano derecha solo tenemos este movimiento Anular, medio, índice, pulgar Todo el rato y muy rápido Pero mira, ya verás Ponemos esta postura de acorde Que es re mayor, ¿vale? Sería 1, 2, 3 4 Ahora postura de la mayor En traste 7, ¿vale? Sería como la postura de re Pero aquí pues está 2, 3, 4 Postura de si menor También es con cejilla 7 Y el dedo 3 En el traste 9, ¿vale? 2, 3, 4 Y ahora esta postura ¿Vale? Puedes poner cejilla como hago yo O poner el dedo 1 Pero yo la pongo porque lo siguiente También tiene cejilla Y así ya la tengo Tengo el dedo más o menos Medio puesto en cejilla, ¿vale? Dedos 4, 2 y 3 Para decirte todo Siguiente Postura de sol Sol mayor Sé como el sol mayor grande aquí Bueno, como tengo una sexta en re Suena mal, pero Con dedos 2 y 3 3, 3 y 4 Y ahora Un traste menos Y el dedo 2 Lo bajo A la cuerda 2 ¿Vale? Que sería el traste 3 2, 3 y 4 Vuelvo al acorde sol de antes Igualito Y ahora igual Dos trastes más Acorde de la mayor Ah, solo dos veces Y luego Lo dejo en esa nota ¿Vale? Hasta aquí ¿Qué tal lo tienes? Como ves He ido rápido Pero también porque considero Que si puedes tocar este nivel Puedes entender esta velocidad de explicación Y ahora Llega la coda final Si has visto este vídeo hasta el final Aunque no tengas el nivel 7 No importa De hecho es muy bueno Porque te digo esta pista De que Llegas al nivel que llegues Puedes acabar con esta última frase ¿Vale? Si imagínate que has hecho el último nivel Yo que sé El 4 No me acuerdo si era este Pero Lo último que hagas sea Y vas a dejar la pieza redonda Entonces Te voy a explicar cómo es esto Así tal cual Y luego ya te digo Lo que hice en la demo De armónicos artificiales Aunque tengo un vídeo aquí Que ahora te voy a poner Te lo pongo ya Y luego también Bueno, no sé si se puede poner dos veces Sería Re con Fa sostenido Acorde de Re Ahora Bajo en Do sostenido Fa, Sol, Fa, Mi Si, Re con dedo dos Perdón Uno y tres Y en La Y Re Re con bajo en La Re, Do, Si Con bajo en Sol Estas dos al aire Fa sostenido y Re Bajo en Mi Que es en el traste dos Si, Re Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re Yo hago este Re, Mi Así como constante Del Re al Mi Del Re al Mi Del Re al Mi Y el Mi al Re O sea, es ligado ascendente Y ligado ascendente Que se queda aquí Todo el tiempo que quieras Do sostenido Y en la partitura he puesto Inviéntate este final Así que Con el acorde de Re mayor Lo que quieras Ya eso quedaría bien Yo creo que hago Bueno, cada vez hago una cosa La verdad Busca Las notas del acorde son Re, Fa sostenido y La Con todos los Re, Fa sostenido y La Que tengas en la guitarra Inviéntate algo Y si no sabes que hacer Pues haces Re mayor ¿Vale? Muy bien Pues ha quedado un super pedazo de vídeo Si quieres Porque ya que has llegado al final Es que Si has llegado al final Super enhorabuena Si quieres que haga Un nivel más Que eso no lo sabe nadie Nadie que no vea el vídeo hasta aquí Si quieres que haga un nivel más Ponme un comentario Ponme para que yo sepa Un emoji navideño ¿Vale? Para que yo sepa que has llegado hasta aquí Bueno No te digo nada más Y sí Estudia Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.